El Ministerio de Economía Familiar invitó a través de una conferencia de prensa a las familias nicaragüenses a participar de la Feria de Manualidades que se estará realizando este 26 y 27 de junio a partir de las 9 de la mañana. Nos complace invitarle este sábado 26 y domingo 27 de junio a la Feria de las Manualidades donde van a poder encontrar todo esto y mucho más de los productos que vienen realizando nuestros emprendedores con sus manos laboriosas, manos con fervor, manos con dignidad, manos con fe de seguir trabajando y seguir construyendo nuestra linda Nicaragua. En esta feria estarán participando un aproximado de 200 protagonistas los que ofrecerán a las familias variedades de productos para degustar y disfrutar entre ellos gastronomía, cuero y calzado, accesorios y piñatas. Estamos también proporcionando otros tipos de trabajo, otros tipos de imágenes. En nuestra página de Facebook nos pueden contactar como Taller y Esculturas Luna. Ahí les estaremos atendiendo con todo el gusto y cariño que se den nuestros clientes. Esto con el objetivo de incentivar a las familias nicaragüenses a la recreación sana. De igual manera estarán desarrollando actividades recreativas y demostrativas donde los visitantes podrán aprender sobre la elaboración y la importancia de las manualidades y su creatividad. Para Crónica TN8, Janet González.